Compañeros inteligentes de Noticias JM, en varios barrios de Valledupar se han creado grupos de vigilancia comunitaria. Estos grupos han ofertado a los vecinos, pero también han hecho amenazas implícitas de que si estas personas no se unen a esta vigilancia comunitaria, pueden ser objetos de robo. Personas del común que dicen ser de grupos de vigilancia privada están haciendo visita a los habitantes del sector de Villarrosario y de otros sectores de Valledupar. De manera acondicionada, están ofreciendo servicios de vigilancia y dicen a personas de viviendas que si no los contratan, los van a robar, pero que si los contratan, nadie les robará. Como quien dice, tienen que contratarnos porque si no, les caerán los rateros y les robarán. Frente a esta situación, algunos habitantes hablaron con la Policía Nacional sobre este grupo de vigilancia y la policía manifestó que estos grupos no son legales porque no tienen registro de legalidad. Hay que tener mucho cuidado con lo que están haciendo estos grupos en algunos sectores de Valledupar. La cuota de los grupos son de 3.000 pesos para residencia y 5.000 pesos para los negocios. Como quien dice, hay para todos.